No pretendo tener la razón No me creo lo mejor del mundo Solo quiero utilizar mi canción Con todo lo que salga de mi corazón No pretendo tener la razón No soy el pretencioso que crees Pero si soy el que siga con pasión Aquello que me diste el corazón Corazón, corazón No te confundas conmigo Corazón, corazón No cambies todo aquello que digo No pretendo ser el rey de lo justo Sé que a veces te causo disgusto No soy perfecto y a veces llevas razón Solo hago lo que me dista el corazón No pretendo conocer el buen camino En verdad Solo lo que hago es seguir mi destino Acompañado por alguien como tú a la sazón Solo busco dar felicidad A mi corazón Corazón, corazón No te confundas conmigo Corazón, corazón No cambies todo aquello que te digo Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón